¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gosa, goza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, eso! ¡Alla, Luis, gozano! ¡Bailando, gozando! ¡Rico, taita, shanti, papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Aria, a bailar! ¡Y tremendo desayuno de la familia les está ofreciendo, pues! ¡Buen provecho, buen provecho, mis amigos! ¡Gózale, gozale, gozale, corazón! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Alla, ya, ya! ¡Cómo dice, cómo dice, lo cantamos! ¡Volver a dirás! ¡Alla, ya! ¡No, ya, ya! ¡Y gracias, gracias! ¡A la familia Alian Alejo! ¡Mermenos recuerdos de la familia Liega! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Y la Orquesta Internacional Folclórica de Huayucachi ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Eso, eso! ¡Bailando, gozando! ¡Eso es tremendo Taitashanti, papá! ¡Vamos, vamos! ¡A bailar y a gozar! ¡Bailar y a bailar! ¡Bailar! ¡Bailar y a bailar! ¡Bailar y a la iglesia! Aliaga Alejo Tremendo desayuno Ofreció por los hermanos María Lourdes, Walter Fernando y José Aliaga ¡Eso! 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 ¡Eso es para el TikTok, mis amigos! ¡De Arte Video Producciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózale, gózale! ¡Y esa vueltecita! ¡A ver! ¡Dando vueltitas! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡La guapiadita! ¡La guapiadita! ¡La guapiadita! ¡Vamos a gozar y a bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están los chicos, sembrando tremenda costumbre! ¡Vamos, vamos a buscar tu parejita! ¡A ver! ¡Eso! 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 Eso, 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 eso. Ay, 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 ay. Ya no jalas, ya no soplas. No lo gozan, no gozan, no gozan, no gozan, no gozan. Eso, 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 vamos a bailar y a gozar las chicas santiagueras de oro. Vamos, chef y guinza. Gracias, gracias por el primer desayuno. Y la familia Liaga, vamos, vamos a gozar, mis amigos. Eso, eso. Y esa vueltecita, papito lindo. Estilo, qué elegancia. Arritmo de Tata Shanti, papá. Se baila y se goza. Vamos, vamos, vamos. Tremendos saluditos, pues, por el rico desayuno. Gracias, gracias. Y la familia Alejo. Ay, 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 así, así se goza. Y ahí tenemos a los santiagueros de oro. Bailando y gozando. Es, 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 eso. Ay, ay, ay. Vete, muchachito. Salud, salud. Vamos, vamos. Goza, 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 goza. Salud. Ay, ay, ay. Gracias, mis amigos folkloristas de Huayucachi. Ya lo saben ya, la Internacional Orquesta. Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar y a gozar, mis amigos! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gracias, goza, 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 goza! ¡Gracias, goza, 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 goza! La familia Má, Santanderá 2024 Vamos... O primero del D mathyvo, bé. ¡Ajájá! ¡Ajájá! ¡Bossalo, bossalo, 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 bossalo! ¡Eso, eso! Y así pues, baile y goza la familia, aliaga la familia Alejo. ¡Vamos, vamos, vamos a gozar y a bailar, mis amigos! ¡Eso, eso! Así pues, mis amigos, con toda la familia López, la familia aliada, así se baila y se goza. ¡Agradecer de manera especial a la familia Mesa, la familia Herrera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gossalo, gossalo, 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 gossalo! ¡Ajájájá! 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 ¡Eso, eso! ¡Gossalo, gossalo con la familia López! ¡La familia aliada! ¡Vamos, baila! ¡Gossalo, gossalo! ¡Gossalo con la familia López! Y muévete, muévete como anoche, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, la familia Barrera! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Me began, ajájájá, si papá. ¡Hitayá! ¡Agائá! ¡Eso, eso! ¡Prima! ¡Bossalo, gossalo! ¡Familia López! Gracias a Hospedaje Atlantis Para bailar y gozaras a las últimas consecuencias Mis amigos Eso, eso Ayayay, como dicen A bailar y a gozar Báilalo, báilale, gozalo Eso, eso Así, 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 así A bailar y gozar Y para todos nuestros amigos que están compartiendo esta rica cervecita Salud, 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 salud Vamos a tomar y gozar Gracias mis amigos Ahí están pues compartiendo Ahí los momentos ¡Gracias! 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 Vamos por General ¡Vamos por Filoristas de Huayucachi! ¡Gracias! 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 La familia López La familia Aliada ¡Eso, eso! ¡Gracias! Para bailar y gozar, mis amigos Vamos, vamos, mis amigas Y ahí están nuestras dos mamitas Masticando la rica coquita La familia Michas La familia López Villas La familia Arenas López La familia Guayra López La familia Castillo Baila y goza Bailando, gozando, surrigo de gallanti, papá Beso, 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 beso Bailando, gozando, 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 gozando ¡Eso, eso! ¡Santiago, Santiago! ¡Reinita Itayanti! ¡Gracias! 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 Y somos Arte Videoproducciones, mis amigos. Se baila, se baila. Se goza, se goza. ¡Gracias! 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 Somos arte, video, producciones Para seguir compartiendo bellos momentos Mis amigos con la familia Aliaga ¡Ay, ay, ay! ¡Aliaga lejos! ¡Aliaga lejos! ¡Aliaga lejos! ¡Aliaga lejos! ¡Aliaga lejos! Así fue la familia Mesa La familia López Aliaga La familia López Casayo Así, así, a gozar, a gozar ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¡Termedota y callante! Y en la hermosa tierra de Chupaca Y allá en los Estados Unidos Hacer dulcesa, rica cervecita Para toda la gente linda Que se encuentra en la hermosa tierra de Chupaca De elegancia y el estilo Así fue se baila ¡Ay, ay, 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 ay! Somos el orgullo Chupaquino, mis amigos Bailando y gozando en la hermosa tierra De Chupaca Con la familia Aliaga Mesa Con la familia Aliaga Barrera La familia López La familia Lejos La familia Lejos ¡Gracias! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Se goza, se goza y se baila, mis amigos! ¡Fulturistas de Huaycachi! ¡Gracias! 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 Ahora, ahora, a la media vuelta, a la media vuelta Ya nos jala, ya nos sopla Ya nos jala, ya nos jala, ya nos jala Ya nos jala, ya nos jala, ya nos jala ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Así se baila y se goza! ¡Rosando! 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 ¡Eso, eso! ¡Rosando! 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 ¡Puera! ¡Rosando! 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 ¡Eso, eso! ¡Rivo de la sangre, papá! 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 ¡Familia Maraví! ¡Familia López! ¡Rivo de la sangre, papá! ¡Eso, eso! ¡Rivo de la sangre! ¡Rivo de la sangre, papá! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y así se baila y se goza mis amigas ¡Ayayay! Y así por los familiares, los amigos Que viven y gozan hasta las últimas consecuencias La familia, los más santiagueros papá Y vamos a compartir tremenda, tremenda Tremenda pasacalle de parte de los familiares ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ayayayay! ¡Ayayayay! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Ahí está el cruce en el respectivo, mis amigos! ¡Eso, eso! ¡Báilate y gózate! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Vamos, vamos! ¡El más antiguero Tiago! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora con todos ustedes! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tras, tras, tras! ¡Vamos, vamos! ¡Unita más! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tras, 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo gozan, cómo bailan los amigos! ¡Tremendo Taita Shanti, papá! Ahora sí, mis amigos, así, así, se baila y se goza, tremendo, tremendo Taita Shanti. Y así, pues, mis amigos, bailando y gozándonos, trasladamos al barrio querido. ¡Eso, eso! ¡Y ahí están las quinceañeras! ¡Bailando, gozando! ¡Rico Taita Shanti! ¡Bailando, gozando, 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 gozando! ¡Ya no jala, ya no sopla! ¡Bailando, gozando! ¡Salud, salud, salud, mis amigos! ¡Haya, yay! Así, pues, al ritmo del Santiago 20-24, la familia Aliaga, la familia Espejo, la familia López. El día de hoy fue, ¿bailando, gozando, bailando? ¡Así, así, 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 así! ¡Ese es el cruce respectivo, mis amigos! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Entre menos Taita Shanti, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Rosale, rosale! ¡Rosale, rosale, rosale! ¡Rosale, rosale, rosale! ¡Rosale, rosale! ¡Ariaga! 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 Ahí está, ahí está. La familia Vilches, la familia Arenas, la familia Guaira, la familia Castillo. ¡Vamos, vamos! La familia Aliaga Barrera. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Que a los jalas, que a los obras! ¡Eso! 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 ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Vamos a bailar y a gozar, mis amigos! ¡Eso, eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Tremendo Taita Shanti, papá! ¡Y ya llegando a la casa! ¡Vamos a bailar! Tremendo Taita Shanti Así pues a gozar y a bailar Vamos, vamos Con toda la familia Barrera La familia Vilches La familia López Y la familia Aliaga Mis amigos Y gózalo, gózalo, gózalo Vamos, Santiago Vamos, vamos A bailar, a gozar Es, es, es Es, es, es Eso Así pues, así se baila Y se goza Tremendo Taita Shanti, papá Esto, esto es pues Ya no giran Ya no tiran Dicen por ahí No estará pasando Ay, pues los hombres Vamos perdiendo Vamos, vamos, vamos Abas, abas Me buscabas, dice Y hasta que no nos yapearon Ay, ay, ay Vamos a bailar y gozar Eso, eso Ya falta poco Mis amigos Gózate, gózate Corazón Santiago de Oro Y hasta que no nos yapearon Y hasta que no nos yapearon Música Y así con los sombreros Haciendo pues El tradicional Ahí están los mini aliados Tremendos, tremendos Ellos demostrándonos pues Este tremendo de Itashanti, papá Vamos, vamos A bailar y a gozar Y esa guapiadita de los aliaga Mis amigos Aliagas 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 Eso, eso La familia Camayo Vamos, vamos Muchísimas gracias Saluditos Para nuestro amigo Young Vamos, vamos Con la familia Camayo Eso, eso A bailar y a gozar Mis amigas Falta poco Falta poco Mis amigas Ay 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 Eso, eso. Y ya casi llegando, pues. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dicen? Ahí están los chicos Aliaga, para gozar, para gozar y bailar. Y saludamos de manera especial a todos ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! La vuelta correspondiente entonces, mis amigos. ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Eso, mis amigas! Así pues, la vuelta correspondiente en el obelisco y ahí está la batalla campestre la batalla del Santiago, papita lindo ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y las chicas, chicos, santiagueros, bailando y gozando, tremendo de Itayanti, papá. Es así como se tiene la fe y la devoción de nuestro patrón, patrón Santiago. Y ya casi llegamos, llegamos. ¡Aliagas! 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 ¡Eso, eso! Ahí están con los nietos Aliaga. Ahí están las mamitas. Vamos, vamos a bailar y gozar. Bien, así, así. Bailando, gozando, tremendo Itayanti, papá. Báilale y gózalo, bailale y gózalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien! Alíagas, aquí no hay más para bailar y gozar. ¡Ay, ay, ay, ay! después de tremendo recorrido con la familia más santiaguera ahora entramos a la casa de la familia ahí están nuestras quinceañeras ahí están con las quinceañeras pues mirando a los hermosos caramelos así, vamos a... Llegado, llegado. Llegado, llegado. Llegado, llegado.